bienvenidos bienvenidas amigos amigas bueno vamos a comenzar tu lectura por el tema laboral tema profesional y tema economía después vemos tema sentimental una persona conocida que tú conoces te va a digamos que te va a buscar te va a comunicar el inicio de algo y tú es como que te lo vas a pensar vas a tener que pensarte la opción que te viene que te viene a proponer vas a reunirte con gente en un sitio donde hay mucha gente vas a ir a un sitio donde te vas a juntar con mucha gente y puede que hagas nuevos contactos comerciales viene una racha de complicaciones en el tema laboral algunos imprevistos pueden que surjan porque hay personas que digamos no actúan bien actúan un poquito de aquella manera es un poco por envidia por lo que tú consigues por lo que tú haces y están ahí un poco mal metiendo te viene un golpe de suerte esta suerte que te viene es en el terreno laboral vas a vas a recibir una notificación o una carta o un correo de algo que tú estás esperando una resolución de algo un unos papeles una documentación te llega rápido en esta documentación estos papeles que tú esperas llegan rápido para otros también es la firma de un contrato nuevo de trabajo o también documentos de inicio de una nueva actividad porque muchos empezáis un nuevo negocio y hay firma de papeles firma de documentos mucho papeleo mucho papeleo mucho papeleo pero te viene como ese golpe de suerte sobre todo los que iniciáis una nueva relación comercial viene con mucha suerte viene con mucha suerte y una mejora importante importantísima en el tema económico digamos que se queda atrás una mala racha en el tema económico tiene el tema laboral hay una mejora bastante 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 fuerte o sea que vienen cambios y los cambios son rápidos son cambios inminentes cambios además inesperados que no esperas bueno vamos a ver ahora tema sentimental para las personas que estáis en una relación de pareja recordaros siempre y tenerlo siempre presente que las lecturas son generales nadie estamos haciendo una lectura individual y personal delante de nadie por lo tanto es muy difícil que pueda aplicar a todo el mundo no lo olvidéis nunca es muy difícil que pueda resonar con todo el mundo una lectura general si aplica algo para ti bien si no déjalo ir vale no lo olvidéis personas que estáis en una relación de pareja estamos delante de algo que va a comenzar de algo que se va a iniciar tú estás con una pareja que bueno tiene mucha personalidad tiene mucho carácter esta persona tiene mucho carácter pero hay un tú vas a tener un cambio de destino un cambio en tu destino hay bastante fuerte este cambio de destino para muchos viene porque hay también un hay un embarazo hay un la llegada de de un nuevo miembro a esta relación de pareja la economía va a estar muy bien dentro de lo que es la pareja el hogar vienen momentos de celebraciones momentos de reuniones con familia y sobre todo que va a haber una economía bastante saneada y bastante buena dentro de la pareja hay amor en esta pareja no es una conexión fuerte cuidado no tenéis una conexión fuerte pero tu pareja tiene muchos sentimientos de amor hacia ti hay sentimientos de amor pero no hay una conexión fuerte también te lo digo vale esa conexión de de enamoramiento de pasión y eso eso no 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 existe en esta pareja vale bueno y ahora vamos a ver tema sentimental para las personas que no tenéis una relación de pareja bueno vamos a ver hay una comunicación se va una comunicación que viene ya mismo o puede que la hayas tenido en estos días alguien del pasado está haciendo acto de presencia viene a ofrecerte cosas que en su día nunca te ofreció nunca te propuso viene a hacerte propuestas nuevas y diferentes y tú vas a tener un cambio en tu vida un cambio por destino te cambia el destino de tu vida esta persona que llega te va a hacer como muchas te va a hacer te va a hacer propuestas propuestas que anteriormente nunca te hizo nunca te hizo nunca te hizo tú vas a tener que valorar eso porque lo vas a ver como algo loco como como una locura volver a iniciar y debes de mantenerte un poco en equilibrio para un poco valorar valorar esto porque también vas a conocer a otra persona y con esta persona y con esta persona puede que tú muchos vais a construir una familia y un hogar es algo que hay que valorar y cada uno tenéis el libre albedrío para escoger lo que mejor es para vuestra vida hay un nuevo comenzar y un cambio de destino en tu vida bastante fuerte bastante marcado bastante pronunciado y viene en celebración en el amor viene en momentos de alegría de disfrute de unión con con familiares con amigos pero aquí ya cada uno tiene que escoger y tiene que decidir lo que es mejor para su vida bueno pues esto es lo que tengo para ti espero que te haya podido ayudar no te olvides suscribirte al canal porque con eso me ayudas mucho a seguir creando más contenido bendiciones y te dejo toda mi paz y y y